Don Eduardo José Benítez Lora, Doña María Ángel Pencumea González, Don Sergio Pablo Pérez Grande, Don Eduardo Bernal Muñoz y Doña María Belén Blanco Martín. Tenga en cuenta que tenía que recibir tanto las becas como los diplomas con las insignias. Gracias. Don Rubén Boraños García, Don David Borrallo Gómez, Don Aurelio Borràs Estrada.